Declaran culpable a mexicano acusado a asesinar a agente de Estados Unidos que expuso operativo rápido y foto, Heraclio Osorio Arellanes, fue declarado culpable de la muerte del agente Brian Terry. Un hombre acusado de haber matado a tiros a un agente de la patrulla fronteriza en el desierto del sur de Arizona en 2010.